Bueno, hoy ya nos despedimos del camping ¿Qué pasa? Estamos tomando la atención El auto atrás No me pasa No viene nadie adelante Y después me re pegó atrás Sí, tenemos un auto pegadito atrás A ver si se ve Ese rojo Me parece que le tiene miedo a la Trophy Y nos viene siguiendo allá del centro ¿Sí? Ah, no me había dado cuenta Bueno Tenemos un carril de todo el hermano Para los camioneros O sea, micro pesado Y el auto rojo sigue atrás, pegadito a nuestro O sea, en el carril pesado Se puso atrás Tiene miedo de pasarnos Sí, nos viene mirando las redes Bueno, acá tenemos otro carril Para pesados Y miren Voy a mostrarle acá atrás Es mío Como podrán ver Sí, sí, ahí atrás Bueno, bueno, bueno Llegamos a un payata Y recién ahora se animó a pasarnos el auto Pasó Volando para allá Bueno, hoy ya nos despedimos del camping Voy a dejar la llave Esta es la llave que nos dieron los chicos para el candado Y se la dejamos con nuestro llaverito que hacemos nosotros Para que nos recuerden Así que bueno, de esta manera nos despedimos del camping De este tiempo que estuvimos acá Este hermoso lugar Que la verdad que nos encantó y muy tranquilo Y bueno, llegó la hora de despedirnos y seguir, seguir camino ¿Te sentís raro? Estamos de estreno Estamos de estreno con este panelito Que nos lo regaló nuestro amigo Así que bueno, ya está instalado Con tu batería La batería tenemos que comprar otra porque nos retiene la carga Pero no hay problema Porque al menos en funcionamiento podemos usarlo Bueno, y primer paradita Como ya saben Siempre que salimos a la ruta Tenemos que cargar nafta ¿Qué diésel no hay? Diésel Ah No hay diésel En esta estación al menos no hay diésel Bueno A cargar nafta Nosotros lo cargamos súper Sí El tanque está vacío No sé cuánto vamos a llegar a gastar Pero bueno Sí Buenas Bueno Ya cargamos Seis mil seiscientos cincuenta Si no escuché mal ¿Verdad? Seis mil seiscientos cincuenta Está ciento veintitrés el litro De la super Y la camioneta cargó Cincuenta y cuatro litros Cincuenta y cinco casi Sí A pesar de De todos Los aumentos Y demás La traffic sigue siendo muy muy económica ¿Para qué te ayudo? Dale gordo Ah Para Para No lo ayude tanto Ahora No no Ah Una camioneta Dos horas después Bueno Segunda parada Segunda parada Y Maru Se va a comprar Sí Ese es nuestro proyecto Sí Sí Bueno 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 Gente Se nos hizo Re tarde No grabamos Como siempre Para variar Pero tuvimos que Después de comprar Alimento para los perros Y después de hablar Con el noñito Que estuvo un montón de tiempo Sí Se copó Y estuvo llenando Estuve llenando el viaje Y nada Se recopó Sí Me tuve que Volver a bajar Y comprar Unas cositas En el super Algo que Creo que tienen La mayoría de los viajeros Es la leche en polvo Justo se nos acabó Y Sergio Es de café con leche Así que bueno Compramos eso Y Tuve que también Pasar por una panadería Y comprar pan Para El almuerzo de hoy Que ya van a ver Que vamos a almorzar Y bueno Frenamos acá En este lugar Uh Miren el camper Que viene ahí Este es el lugar Que eligen todos los viajeros Alto camper Buenísimo Buenísimo Bueno Nos vamos a ir A probar a la traffic A un lugar Que ya conocemos Que es Lo que tenemos cerca De acá de Mendoza Que es un payata Porque en un payata Nos faltó conocer Un lugar Que es Una piedra Que tiene Escribida Que es la rupestre ¿No? Sí Que es la rupestre Está cerca de un cerro Un buen conocido En un payata En este momento No me acuerdo el nombre No me quiero equivocar Y también queremos Usar el camino Ya que no lo pudimos hacer La última vez El camino Que te saca De un payata A Villavicencio Me acuerdo que está Muy bonito el camino Claro La última vez Tenía nieve Y no lo pudimos hacer Bueno Vamos a eso Vamos a disfrutar Un poco de la ruta No viene nadie adelante Y después me re pegó atrás Sí, tenemos un auto pegadito atrás Tenemos un carril de todo Les mano Para los camioneros O sea, libros pesados Y el auto rojo sigue atrás Pegadito a nuestro Podrán ver Bueno, bueno, bueno Llegamos a un payata Y recién ahora Se animó a pasarnos El auto pasó Volando para allá Bueno, gente ¿Se la creyeron? No, mentira No son acosadores Que nos venían siguiendo De atrás Son nuestros amigos Vamos a pasearnos Vamos a pasear Todos juntos Y ellos nos siguen por detrás Y salimos todos juntos Hacia Uspallata Por la ruta 7 Ay, estuvo re lindo el viaje Viste los túneles Esa ruta es mágica Me encanta Aparte necesitábamos esto Necesitábamos ruta Ruta Mate Música Mate Música A esta vez pusimos pausa A tiempo Ay, no me sale a enfocarme No tengo el palito de selfie Quedo ahí tirado Y no me sale Bueno Ay, a disfrutar el día Y tenemos que comer bastante rápido Porque son las 2 de la tarde A ver si se ve bien Y después tenemos que volver Por Villavicencio Y bueno La idea es volver con luz Porque hay que disfrutar el paisaje Bueno Nos habían indicado Que acá hay un camping municipal Muy bonito Para prender un fueguito Comer algo Y seguir viaje Bueno Ya llegamos Los muchachos Se van a ir a buscar leña Rocky Rocky Acá Rocky Tenemos un amiguito Que no nos va a dejar molestar Todo el día Bueno chicos No es que quiera meterle expresión Pero Todo YouTube Está esperando Para ver ¿Qué no prendés? No, no Pasa que Nos gusta hacer el fútbol Lento Pasa que estamos entretenidos No queremos que se quede esto Uno hace el asado lento Nosotros el fuego lento Al fuego lento ¿Cómo es la canción? Me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Bueno, canto feo Canto es hermoso Bueno, les decía Tiene impresión Que toda la gente de YouTube Quiere ver ese asado Que vino desde Mendoza Sí, lo va a cocinar Sergio Yo lo voy a hacer Ya me puso presión Así que Ya arrancamos con el fuego Que no me está ayudando ¿Qué pasó? ¿Estaba húmeda la leña? ¿Sabes lo que pasaba? ¿Qué? Faltaban las madritas Que fui preparando Todo el tiempo Ah, miren Sergio se puso a la 10 Y estuvo recolectando En el camping Con su achita Una pregunta ¿Por qué tenés que pasarlo A la otra parrilla Y no armás la parrilla ahí? Porque Estamos dejando espacio Para la brasa Y prender el fuego ¿Y qué pasa? Mirá ¿Hay poco espacio? Por eso armamos Aquel lado de la parrilla Entonces yo me lo pongo acá La brasa Y la mando ¿Qué? Aprovechan que no hay gente ¿No? Porque si hay gente Las dos parrillas ahí Claro Se complicaría Y se tirando acá Con la santa paciencia Hace guppi Llegamos la brasa Para mi lado Bueno Los chicos siguen Con el asado Y a mí me tocó hacer Una milanesa De pollo Porque el niño De este equipo No come asado No come nada De lo que trajeran Así que bueno Menos mal Que tenemos todo En esta camioneta Y ahí está De paso cañazo Les quiero comentar Que son Ya son las ¿Vieron que les dije Que nos teníamos que operar? Son las 4 y 20 de la tarde Vamos a hacer todo lo posible De salida a las 5 Para tener Villa Vicencio Con sol Y acá hay un lugar También que les dije Que quiero visitar Que es Cesa Piedra Así que bueno Ojalá que hagamos tiempo Porque Se parecería que a la madrugada Va a nevar Entonces no nos podemos Quedar a pasar la noche acá Porque si no Quedaríamos Valados por la nieve Y mañana no nos podríamos ir Y los chicos el lunes Ya tienen que trabajar Así que bueno Vamos a tener que hacer Todo rapidito acá ¿Se merece un aplauso Este asador? Bueno Levantamos campamento Levantamos campamento Y ahora nos vamos Vamos en busca De las piedras rupestres Y bueno Camino ¿A dónde vas amorcito? ¿Cómo? A donde vos digas amorcito Bueno Vamos allá A donde vos digas ¿Lo dejamos? ¿A dónde están? Están ahí adentro Ya están acomodados Están ahí adentro Ahí como Sí Los primeros Son de irse a dormir Bueno Vamos a buscar La piedra de esa rupestre Y de ahí Vamos a hacer el camino A Villa Vicencio Desde Upayata Ya estamos camino A Villa Vicencio Podemos sentir un poquito De serruchito Es un serruchito leve Heavy Y más o menos Tiene su parte Linda Y su parte Que se siente Ay, perdón Si se mueve Es por el ripio Ay, pero los paisajes Se pagan solos Te digo ¿Eh? Pero bueno Antes de hacer el camino A Villa Vicencio Vamos a buscar Esas piedras Que dice piedra rupestre Que están pintadas Llevan años y años Que está cerca Pegada al cerro Tundu 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 Que es de acá De Upayata En teoría dice que está acá 7 kilómetros Vamos a ver si llegamos Al final No pudimos ingresar Para conocer el cerro Tundu 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 Ya que tiene Un horario de ingreso Que es de 10 de la mañana A 5 de la tarde Entonces Nos fuimos directo Al camino De Villa Vicencio Y como viajar En un vehículo viejo No todo es color de rosa Pueden ocurrir Algunas cosas Pero gente Todo tiene solución En esta vida Así que lo vamos a tomar De forma positiva Estamos contentos De que estamos Acompañados Y aparentemente Solamente es una Tuerquita Que falló Se limó O algo así Yo la verdad No entiendo bien Sergio después Les explicará Pero ya lo están Solucionando Y ya Vamos a agarrar Ese camino Que nos lleva Por ahí Una vez Solucionado El problema Seguimos camino Y como pueden notar Ya nos estaba Agarrando la noche Pero tuvimos que frenar Para poder disfrutar De este mirador Natural El balcón El balcón Y después Seguimos viaje Disfruta con nosotros Esta vista El balcón El balcón Y como nuestra suerte siempre es mucha, pinchamos en el camino. Sergio frenó para cambiar el neumático y es tanta nuestra suerte que también lo pinchamos. No teníamos demasiadas opciones. No había señal, no había tránsito, no había ninguna otra opción que intentar bajarla de todas formas. Y eso fue lo que hicimos. La bajamos muy despacito y así quedó nuestro neumático. Bueno gente, disculpen la luz. Le vamos a explicar lo que sucedió. Bueno, bajamos en llanta al final. Se nos pinchó no solo una sino dos ruedas. Así que tuvimos que bajar en llanta. Buscamos la forma de que las ruedas delanteras por la dirección estén bien. O sea que la que se bajó en llanta fue la de atrás. Pudimos hacer ese camino hasta Villa Vicencio, hasta la reserva. Encontramos un estacionamiento seguro. Y bueno, los chicos se fueron a una gomería que ellos conocían. Y así que no nos dieron otra opción. O sea, prácticamente no nos dieron noción de que quisieron ir y bueno, nosotros no teníamos problema que iba a ser noche ahí. Así que dijeron al chico, venga, no, no, vamos a arreglar esto si bajan con nosotros y vamos a tomar algo en casa. Así que ellos fueron a una gomería a reparar esas ruedas. Bueno, estamos contentos porque no fue esta vez culpa de la gorda, sino culpa de los neumáticos. Y encima uno de los dos era, que se pinchó, era nuevo. Bueno, son las 12. Esperen, no vamos a andar con mentiras ni patrañas. Son las 12 y 38. Ya Sergio cambió el neumático. Y nos estamos yendo. No grabamos afuera porque así hace mucho, mucho, mucho frío. Así que no grabamos. Pero ya estamos acá. Ahí están los chicos. Y nos vamos. Nada, este es un video para los chicos. Estamos yendo ahora a la ciudad de Mendoza. Los chicos se quedaron en Villavicencio y vamos a arreglar una rueda. Y lo que queremos decirles es que nada, que estamos agradecidos de poder compartir todos los momentos con ellos. No solo un asado, donde siempre es festejo y risa, sino en estos momentos también. Porque cuando uno, digamos, tiene afecto, tiene cariño por alguien, uno también está en las buenas siempre, pero en las malas también. Y eso es lo que nos llena a nosotros de, por ahí, el corazón de esa sal de la vida. Así que nada, estamos contentos y esperamos volver rápido para que ellos puedan poner la rueda y irnos a nuestra casa con ellos. Y esto que va a ser una anécdota más, nada más, no va a ser ni más ni menos que eso, ¿o no? Sí. Les queremos decir que los queremos muchísimo, a pesar de que hace poquito que ustedes nos conocen a nosotros. Nosotros mucho a ellos. Y nosotros los consideramos que somos familia, porque todos los días estamos viendo sus videos. Todos los días están en nuestra casa. Les queremos decir de que con nosotros pueden contar siempre. Asisten a kilómetros y kilómetros de distancia o una frontera nos separen o miles de fronteras nos separen. Así que nada, los queremos muchísimo, chicos. Nada, nos vemos en un rato. Una caricia de sol, un río que recorrer. A cada paso que doy veo el mundo aparecer. Armonioso atardecer que hace mis sombras crecer.